¿Cuáles son las aplicaciones para ir a más, para vivir más, para entender más, para compartir más? De eso se trata este encuentro del día de hoy. Un encuentro muy tecnológico. Tecnología, claro, vinculada al mundo del entretenimiento. Y en eso me permito decir que Simple TV va a la cabeza. Es referencia en nuestro país y en nuestro mercado. Y es así de simple. Simple TV te pone el mejor contenido desde navegadores web, dispositivos móviles, streaming y Smart TVs. Más películas, más series, más deporte, más entretenimiento, más de lo que quieres, más control en tus manos. Vea más Simple 2 es más. ¡Suscríbete al canal! Esta nueva plataforma, atractiva, actual, para disfrutar de los contenidos de Simple TV ahora en streaming. Simple Plus es un servicio complementario y de valor alegado para todos nuestros clientes. En Simple TV continuamos trabajando fuertemente para seguir creciendo, innovando, mejorando nuestros procesos, consolidando un equipo humano de alto desempeño. Hemos avanzado mucho. Simple Plus es parte de la consolidación de nuestro plan estratégico. Quiero aprovechar estos pocos minutos para comentar algunos indicadores que pueden darles dimensión acerca de lo que hemos venido haciendo. Actualmente contamos con el 42% del marketing de televisión por suscripción, con un índice de satisfacción del cliente del 85%. Estamos muy orgullosos de haber formado parte de la serie El Caribe en 2023. Celebramos el éxito de esta jornada deportiva con una asistencia de más de 500.000 fanáticos y una recordación de marca del 45%. Nos apasiona estar cerca de los venezolanos. Por eso en el primer semestre del 2023 aumentamos nuestra presencia en distintos eventos. Conciertos como el de Melenio, Hombre Genio, C4 Trigo y en el Teatro con los Miserables. Cubrimos y tenemos presencia en deportes masivos como la Superliga de Baloncesto, la MLB, Mundial FIBA y el Clásico Mundial de Belén. Hemos incorporado a nuestras transmisiones y apoyo a otros deportes de alto interés para los venezolanos, como lo son el PAI y el Automobilismo Nacional. Por último, también llevamos mucho presente en los eSports al firmar una importante alianza con la Universidad Católica de Repeño para fortalecer la Academia eSports Simple TV. Todo esto se produce en que hemos llegado a más de 700.000 personas. Seguimos trabajando y creando, enfocados en nuestro propósito de llenar de emoción a la vida de los venezolanos. Continuamos avanzando hacia nuestras medias. Espero que disfruten este rato que hemos preparado para ustedes y que les guste Simple Plus tanto como nosotros. Los voy a dejar con equipo para que puedan conocer todos los detalles de la aplicación. Gracias por estar aquí con nosotros y por apoyarnos difundiendo nuestras buenas noticias. Así de simple. Y en el momento de ir todos descargando la aplicación ya, la tengo en mi teléfono, es muy sencilla, es muy amigable, es muy... Estén canas, si me permiten la expresión. Y además tengo la sensación de que Simple TV nos interpretó, nos interpretó a los fanáticos. ¿Qué solíamos hacer en el pasado? Oye, no puedo ver un partido vivo, entonces lo grabo. Cuando llegue a la casa al final de la jornada lo disfruto. No, ahora el partido está en nuestra pantalla. Viste en nuestro bolsillo. Para verlo y disfrutarlo donde quieran y cuando quieran. Ahora, para definir lo que es Simple Plus, sí, le doy una bienvenida de nuevo a Maygolida. Les comentaba, esto es un proyecto que hemos venido trabajando desde algún tiempo, es una noticia que a nosotros nos emociona y nos encanta. Y yo creo que dentro de todas las reuniones y encuentros que hemos tenido con ustedes, siempre hemos sido insistentes en nuestro propósito de ser una multiplataforma digital líder en distribución de entretenimiento y servicios. Que no solo cuenta con el mejor contenido, con el contenido atractivo, diferente, con una calidad visual distintiva que forma parte de lo que es nuestra marca, sino además queremos hacérselo sencillo a la gente. Queremos hacérselo fácil, es decir, es simple, no es solo una promesa vacía, sino forma parte de un compromiso que tenemos con todos ustedes. Y no solo fácil de navegar, sino que además te conecta con lo que más quieres. Y bajo ese propósito, bajo esa visión de empresa, nace hoy Simple Plus. Yo creo que se merece una aplicación totalmente innovadora, con una cantidad de beneficios que vamos a tener. Y bueno, quiero contarles parte de lo que ha sido el desarrollo de la estrategia, cinco razones fundamentales para nosotros dentro de lo que fue el desarrollo de Simple Plus. La primera, una plataforma atractiva y actual, todo en un mismo lugar. Una amplia, la segunda, una amplia variación, variedad de contenidos, todo lo que busques va a estar en Simple Plus. Más poder para nuestros usuarios, porque van a tener todo, donde y cuando quieran. Accesibilidad para toda la familia, y es que la disponibilidad de esta nueva plataforma va a estar en todos nuestros planes de programación, desde el plan básico hasta el plantera, totalmente gratis para todos nuestros usuarios. Gracias. 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 Gracias.